Este sábado 27 de noviembre a las 15 horas Bonita Banana Sporting Club se juega la clasificación a los cuartos de final en el fútbol femenino. El encuentro se dará en el estadio Carlos Falqués Batallas de Pasaje. El partido de ida fue un poco duro, fue en Callambre contra San Pablo Urco, estamos preparándonos y trabajando para de esta manera sacar adelante este encuentro. Venimos tranquilos, no confiados por lo que se hizo allá, pero siempre pensando en que tenemos que tener un triunfo en casa. Las chicas están motivadas, hemos hecho un excelente trabajo, son cuatro meses que hemos venido trabajando con este grupo de chicas, así que estamos de la mejor manera. Alejandro Pasquel Vaquero, director técnico del plantel, dijo que el partido de ida en Callambre fue duro, sin embargo se están preparando para sacar adelante este encuentro. Fue un partido sencillamente fuerte, la verdad es un rival que estuvo bien parado, pero ya estamos trabajando lo que es en los errores del rival y mejorar los errores nuestros. Con la bendición de Dios, si Dios los permite, sí, vamos a clasificar, estamos seguros al 100%. Meter garras como nos hemos estado preparando y bueno, darle con todo aquí en casa, queremos la victoria, aquí en casa más que todo. Bonita Banana entrena pensando en el club deportivo especializado formativo San Pablo Urco, a enfrentar en la clasificación a los cuartos de final en el fútbol femenino este fin de semana en la ciudad de Las Nieves. Con modalidad de encuentros de ida y vuelta el equipo pasajeño, tiene muchas aspiraciones. Con modalidad de encuentros de final en la ciudad de Las Nieves.